Yo soy hábil con mi mano derecha, la domino fantásticamente, yo con la izquierda, la izquierda no la domino también. Las judías, las judías estofadas, me encantan, pues no lo sé, quizás greenkeeper o así, porque me gusta mucho la naturaleza, pues de jugar al golf, de haber acertado en hacerme profesional de golf, con cualquier cosita, a mí me contentan con cualquier cosita de nada. ¿Yo? Es que no lo he ganado, entonces no he podido tener ese capricho. Pues, hombre, que se nos dé bien aquí el torneo y que seamos felices, porque hoy es un día especial para mí. La canción, me da igual, las modernas también me gustan, cualquier canción me apasiona. La canción, me da igual, las modernas, de la naturaleza, de la naturaleza, de la naturaleza, de la naturaleza. La canción, me da igual, las modernas, de la naturaleza, de la naturaleza. La canción, me da igual, las modernas, de la naturaleza. La canción, me da igual, las modernas, de la naturaleza.